y me llaman a mí pero después de todo que te queda vamos a pasar a otra información y es que nueva guerra en el mundo urbano con esa leyenda mi artista favorito de todos los tiempos el rey don Omar versus Rafi Pina yo creo que Rafi Pina está como está metido demasiado ahí está don Omar y Rafi Pina don Omar ha respondido a sus seguidores mandando un par de rafagazos a Rafi Pina tirándole de chota con evidencia en lo que sería una tiradera que lanzará en breve el rey del reggaetón como también se le conoce a don Omar compartió mediante su cuenta de Facebook parte de la letra de una canción sin título la cual por su fuerte línea mención al final a Pina revela la enemistad actual que lleva con el dueño y presidente de la compañía Pina Record esto no quedaría ahí por parte de don Omar ya que posteriormente el día de hoy dejó un mensaje por Twitter que también estaría dirigido hacia Rafi Pina háganle saber a todos el género urbano es un género de la calle que se dirige por la regla de la calle si usted no lo sabía ahora se lo voy a decir claro chota con la imagen de una válvula de cañería don Omar dio la señal la mañana de este miércoles de que algo está por soltarse confirmándolo posteriormente con otra publicación de que se trata de una inevitable tiradera ya acompañado de la imagen de un rey con corona de Burger King sin embargo Pina respondió en una carta o una carta al cantante puertorriqueño don Omar en el que le dejó claro que la actualidad está viviendo una de las mejores etapas de su vida sin embargo está siendo empañada por series de comentarios por parte de don Omar en sus redes sociales Pina quien oficializó su relación con Nati Atache hace unas semanas empezó no soy de la calle pero tengo claro aquel que vive dañando nombres sin razón es quien de verdad se busca el pisagrama señores le dejó ahí no y se lo puso bien claro ahí le dejó caer el la demanda un contrario claro Pina no se intimida por nadie pero Pina tiene problemas yo creo en Puerto Rico porque hubo una vez que le tiraron tiro a tirotear la oficina de él y eso fue en el 2018 si no me equivoco que fue cuando Dary Yankee llevó a Noel AA al concierto porque Noel AA tenía problemas en Puerto Rico y ya tú sabes le dieron fuego a la lata esos players se dan duro porque son gente con mucho poder en el ámbito de la música porque don Omar que no esté sonando tiene su respeto en la música mundial esperemos que esa tiradera sea algo musical que no sea algo tan personal si pero si no llevo no no pero tiene artista que puede exactamente y si no vemos eso el junta de don Omar es son son personas ya derivadas son de la vieja escuela incluso no hicieron no porque también Pina puede poner cualquier de sus cantantes de lo que él promueve a tirarle a don Omar claro y hace su tiradera también porque puede ser esperemos en Dios que sea algo musical que no sea algo personal pero debe manejarse de la mejor manera todo el mundo espera una tiradera don Omar cualquier cosa don Omar todo el mundo la está esperando y tú sabes que Pina de la vuelta de la vuelta de Dary Yankee sí pero bueno él puso un post ahí donde él dice que el rey hay que darle honor y mérito al quien se lo merece subiendo la canción de Dary Yankee con y Kimi con la artista urbana con la artista de para allá y dándole a conocer que hay que darle honor y mérito a quien se lo merece que es a Dary Yankee dándole claro como que don Omar ya no se lo merece nada sí porque tú sabes que el problema de don Omar fue que don Omar hizo un mal negocio y se engavetó él mismo no espera sí pero tú tienes que darte cuenta que él se fue por el ámbito de las películas se fue por el otro business porque tú sabes que el business ese business web claro se fue por el ámbito de lo que es película así es señores estamos activos pueden seguirme en las redes sociales neto flow 5 6 en instagram y en youtube si usted no lo ha visto el video del kililín lo que está sonando fuera y dentro del país el kililín y puede neto flow 5 6 si le gustó usted le da ahí like si no le gustó le da también de su comentario que nosotros estamos cualquier tipo de crítica tenemos un sondeo un sondeo en las calles tenemos un sondeo estamos listos estamos ready señores hasta mañana bye bye llévatelo